Gabriel Casimiro, Diario Deport. Uno se queda con la reacción del segundo tiempo que fue muy distinto al primero, pero ¿cuál es la explicación que encuentra por haber estado dos goles abajo? No hay explicación, no superaron. A este nivel de selección no superan. A veces tienen control la selección a la que enfrentamos, a veces tenemos control nosotros. Los muchachos dieron todo dentro del campo de juego, pero la única realidad es que ejercieron una gran presión y a partir de ahí tuvieron sus chances. Y después nos acomodamos en el segundo tiempo, donde hay que felicitar a los muchachos por la reacción que tuvieron. No es fácil tener una reacción como la que tuvieron estando cero abajo con una selección como la de Ecuador. Carlos Llanos, Semáforo Deportivo. ¿Este resultado, cree, ya clasificó a Perú a cuartos de la Copa América? No, no. Nosotros tenemos que jugarnos la última posibilidad con Venezuela. Creo que es importante cómo se dio el trámite del partido. Salimos a ganar, pero bueno, enfrentamos una gran selección que nos presionó, la pasamos mal el primer tiempo y después la selección tuvo una muy buena reacción que posibilitó un empate que, en cierta manera, es mejor a perder. Entonces nos da mejores chances, pero la última fecha nos tenemos que jugar para poder clasificar. Hildeo García, Sport Chigoyano. Con el resultado del partido de hoy, Perú se clasificó para los cuartos de final de la Copa América. Antes de eso, me gustaría saber qué lecciones puede sacar la blanquirroja de este empate pensando en el duelo contra Venezuela. Bueno, todavía no me ha confirmado esa clasificación, así que por el momento no estamos clasificados. Así que tenemos que mentalizarnos para el próximo partido. Bueno, lo nuestro es permanentemente superarnos y mejorar. En el partido nos costó acomodarnos de entrada, no dado por un quedo de la selección, sino por virtud del rival que supo presionarnos, supo cortarnos el circuito de juego y generarnos situaciones de gol. Nos costó llegar. Y después, en el segundo tiempo, los muchachos, en una gran reacción, logramos empatar el partido. Después, en el desarrollo, Ecuador se jugó. Con los cambios, tuvo también posibilidad de poder ganarlo. Nosotros también tuvimos posibilidad de ganarlo en un par de contras. Me parece que resultó un partido con dos selecciones que se la jugaron y que me parece que fue atractivo en líneas generales. ¿Cómo analiza al próximo oponente? Bueno, Venezuela es una selección que ha tenido algunos inconvenientes y que está sobrellevando muy bien todo lo que es el torneo, la competencia. Así que es una selección de mucho cuidado, entrega todo, deja todo en el campo de juego. Así que sabemos que va a ser un rival duro. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Bueno, si me permite que hiciera esta reacción, aunque no un triunfo, a la gente que la ha pasado mal. Tenemos entendido a través del sismo en Perú y que, bueno, deseamos una pronta recuperación de todo. Así que queremos dedicarle esta reacción que tuvo la selección a ellos. Ojalá que por lo menos los haya puesto contentos en cierta manera. Buscábamos un triunfo, pero no pudo. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Adiós.